Gracias por ver el video Bueno mi gente, todos a bailar Comenzando suavecito Con la mano para adelante Para adelante Para arriba Para arriba Para adelante Para adelante Para arriba Para arriba ¡Roy los huevos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Listro! ¡Listro! ¡Pon la vuelta! ¡Listro! 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 ¡Vamos! 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 Suave, suave, suave Tocos, para abajo, 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 abajo ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Reza ¡Gracias!